Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa de Juan Ignacio Duma, quien está junto a nosotros para atender a todos los medios regionales. Y comenzamos la sesión de hoy con las preguntas de don Ricardo Fernández, de Golazo, en Radio Juan Paraíso. Gracias. ¿Cómo está Juan Ignacio? ¿Vuestro saludo a Juan Ignacio? Bien, bien, gracias. Juan Ignacio, cuéntanos un poco de detalle de cómo se dio esta llegada a Santiago Wander después del gran año que tuvo desde lo personal en Barnechía siendo el goleador del campeonato. Bueno, la verdad que Wander, desde que terminó el torneo de primera vez, se interesó en mí. Mostró mucho interés en que yo pueda llegar al club. Y bueno, es un equipo grande, histórico, que siempre se arma para subir a primera división y bueno, eso me motivó mucho para llegar acá. Usted ya lleva unas dos semanas, más o menos, trabajando con el equipo para la pre-temporada incluida. ¿Le sorprende que esta institución justamente esté en estos momentos en primera vez? Bueno, la verdad que hay muchos equipos que se arman para subir. Hay muchos equipos que, bueno, tienen un año complicado. Hay otros equipos que se arman también para subir. Pero Wander es un equipo grande, es un equipo que está preparándose para subir. Es lo que esperamos este año y ojalá pueda salir todo perfecto. ¿Cómo ve esta competencia que se está armando en delantera? Hay varios delanteros que han llegado, que también están desde la temporada pasada buscando unión más a gente joven. ¿Cómo ve esta competencia que se está generando sobre todo ahí en la ofensiva? Bueno, que haya competencia en la zona de delantera siempre es importante porque le sube el nivel a todos. Todos van a querer tener su opción. Somos un equipo muy compacto, un equipo que se ve fuerte y todos vamos a luchar por un mismo objetivo que es el ascenso. En la categoría, usted ha estado unos años justamente jugando en esta categoría, principalmente en Balmechea. ¿Ve que ha sido cada vez más competitiva año a año esta categoría? La primera vez claramente ha subido mucho su nivel por la calidad de jugadores que han llegado a todos los clubes. La verdad que se hace muy competitivo y bueno, cada año se pone más difícil. Juan Ignacio, la última de mi parte. ¿Cómo se dio su llegada aquí a Chile? Sé que es formado usted en la Universidad de Chile, pero ¿cuándo llegó a nuestro país justamente a la U? Bueno, a la U llegué a los 17, como cualquier chico, la verdad, a una prueba en la cual me quedé y bueno, después tuve la oportunidad de estar en juveniles y San Paoli me sube a como es parry y bueno, al poco tiempo me toca debutar y bueno, y seguir jugando por la U. Correcto, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con las preguntas de Luis Felipe Ávila, la estrella de Valparaíso. Buenos días, Juan Ignacio. Considerando que tú, durante tu carrera, ha sido un jugador bastante versátil, que se mueve durante todo el frente de ataque, ¿cómo te sentirías más cómodo en este equipo? ¿Jugando con dos delanteros, tú siendo más acompañante de un centro atacante, o yendo más por los costados y encarando por la orilla? La verdad que, bueno, en estos años me he acostumbrado a jugar en todo el frente de ataque, donde el técnico realmente me requiera, me voy a preparar para esa posición, pero me acomoda, la verdad que, tanto por afuera como media punta, acompañado de un nueve, me siento muy cómodo, pero te repito, donde el técnico vea que yo puedo marcar superioridad, es donde me va a utilizar. Perfecto. Tú llegas al club, también te toca coincidir con Sebastián Martínez, con quien ya compartiste en Barnechea y también en La U hace unos años. Si es que quieres llegar con alguien que ya conoces, ¿te va a ayudar a adaptarte un poco más rápido al club? Bueno, la verdad que en esta categoría la gran mayoría de los jugadores se conocen, tanto por habernos enfrentado tantos años, como haber sido compañeros, pero sí, llegar a un club tan grande, con tanta gente, también hay jugadores de mucha experiencia acá en el club, entonces se hace más fácil la adaptación. Así que sí, la verdad que llegar con Sebastián ha sido un punto muy positivo para mí. Muchas gracias, éxito para la mejora. Gracias. Continuamos con las preguntas del Mercurio del Paraíso. Don Luis Cabrera, bienvenido. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Lo primero que quería preguntarle era insistir un poco respecto al tema de la... lo que pasó Ricardo, sobre el tema de la competencia en delantero. Llama la atención que si uno se pone a contar, los jugadores que en el plantel tienen una vocación ofensiva, digamos que pueden aclarar como delantero, uno cuenta al menos diez. Y llama la atención porque los equipos en general juegan dos, a veces tres en algún caso, y en este caso hay muchos jugadores que pueden pagar ese puesto. ¿Cómo crees que se ha manejado y cómo se ha manejado ese tema con tanta presencia y con tanto tipo de delantero distinto que hay dentro de este plantel de guarda con los equipos? Bueno, la verdad que el problema lo tiene el profe, más que nosotros. Nosotros vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible, tratar de estar en óptimas condiciones para que el profe pueda elegir a los chicos que le toque jugar. Pero te repito, sí hay muchos delanteros, pero todos tenemos las mismas ganas, todos queremos nuestra opción, y bueno, al que le toque, el que le queda esperar, va a apoyar de la misma forma que si estaría jugando. Bueno, Ignacio, nosotros no, por razones noven, digamos, están en pretemporada, digamos, han tenido entrenamientos que son privados, no hemos podido ver cómo está planteando el fútbol, en términos tácticos, es paradigma. ¿Nos podrías contar un poco más o menos a qué juega, digamos, cómo juega este Wonders? Lo único que me queda, lo menos claro a mí, es que juega con cuatro en el fondo, que son como un mercado, no como un área ligera, el delantero central. Pero, ¿cómo juega en el medio campo, y de medio campo hacia arriba? Por ejemplo, nosotros hemos podido ver algunas alineaciones que utilizó en estos bloques que en el partido le disputaron contra los equipos amateuros la semana pasada, y daba la impresión de que, por ejemplo, jugaba con dos medios y cuatro delanteros. Comijamos a mi dibujo, ¿cuál es la impresión táctica de la partida? Sí, la verdad que el profe está utilizando varias formaciones en lo que ha sido esta pretemporada. Sí, durante el partido contra las higueras, como vos lo mencionaste, fue un 4-4-2, con dos volantes extremos, que se puede llamar, que al final terminan siendo cuatro delanteros. Pero supongo que, bueno, él con el transcurrir de los días, ahí nos va a ir mostrando diferentes formaciones a las cuales durante el partido se puede ir dando. Pero puede ser también un 4-3-3 o 4-4-2. Y en esos dibujos, digamos, algo diferente de que usted le quería congudar, digamos, jugar como media punta, como centro delantero. Pero si le tocara, por ejemplo, jugar como extremo derecho, como la de programar en algunas oportunidades, ¿también se sentiría como en esa posición? Sí, sí. La verdad que, bueno, yo soy derecho, yo soy derecho, entonces, bueno, me acomoda jugar por ambas bandas. Lo he hecho durante toda mi carrera, entonces no tengo problemas en habituarme tanto por derecha o por izquierda. Pero como se lo mencionaba a tu compañero, donde el profe me quiera poner y sienta la necesidad, ahí voy a jugar. ¿Cómo se mueve el equipo en esos términos, digamos, futbolísticos cuando está en la cancha? ¿Cómo lo ha recibido usted? ¿Cuál es la intención táctica? No, importante siempre el estar juntos. Estar en un bloque de 30, 40 metros y nosotros al recuperar la pelota hace que las transiciones sean más rápidas, poder agarrar al rival mal parado o, bueno, la verdad, lastimarlos, que es lo que nosotros queremos hacer una vez que recuperamos la pelota en un bloque corto. Pero la verdad que, bueno, estar en 30, 40 metros, como te lo dije, hace que nosotros recuperemos la pelota muy rápido y salgamos en transiciones rápidas también. Para mí, cuando habló por primera vez, con usted mencionó dos palabras. Una es equipo y la otra es ascenso. El ascenso es la meta, digamos, dispuesta tanto por el cuerpo técnico y, bueno, también la meta que espera la diligencia y la hinchada. Y el equipo, me imagino, debe ser la forma, digamos, como consiguió, el trabajo con el equipo. ¿Cómo es lo que es el tema este de la obligación que tiene el club esta temporada de ascender? Yo creo que el club, todos los años, tiene la obligación y se prepara para ascender. Después, por diversas circunstancias de lo que ha sido el año, puede o no puede ascender, como la gran mayoría de los equipos. Personalmente, tengo una ilusión muy grande de llegar a este club y poder ascender con Wander. Me imagino que la gran mayoría, todos, ratifico, todos en el club quieren el ascenso. Entonces, la verdad que, bueno, hay mucha presión, pero también mucha tranquilidad de que nosotros vamos a entregarnos el 100% lo que es a la institución y también a la gente que, bueno, que hace que este club sea tan grande. Y la última, Marte. Usted tiene experiencia en el equipo con alta convocatoria. ¿Cómo percibe que va a ser el tema de la relación con la luchada y de la presión que eso también puede implicar en este plantel, considerando que hay algunos jugadores que son jóvenes, hay algunos jugadores que a lo mejor no han jugado, pero con gran convocatoria y eso me imagino que también es un factor que psicológicamente confunde. Esperemos tomarlo con mucha tranquilidad. Esperar el apoyo de la gente que, bueno, a mí me ha tocado venir a jugar varias veces acá al Paraíso y siempre está a favor del equipo. Esperamos que este año sea de la misma manera. Y, bueno, mientras el equipo esté jugando bien, mientras nos esté yendo bien durante el torneo, yo creo que, bueno, la presión se va a ir tomando de mejor manera. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas de Alejandro Martínez, Radio Portales. Gracias. Juanes, hace una consulta de todo tu compañero y yo te voy a decir una pretemporada fuerte. ¿Cuál es tu apreciación especialmente en el día que estuve concentrado una semana? ¿Qué sacaste de conclusión de esta pretemporada ya concentrada durante el día que ha pasado del grupo? Bueno, la verdad que los días que he estado acá no solamente en la pretemporada han sido entrenamientos muy intensos. La verdad de alta intensidad que es lo que el profe quiere a la hora de tratar de recuperar la pelota o teniéndola. Entonces ha sido entrenamientos duros como te dije con mucha intensidad. ¿Qué te ha parecido el recinto en cuanto a la facilidad de trabajo? O sea, han tenido prácticamente todo para poder entregar todo para llegar bien al mes de febrero. Sí, es un club la verdad maravilloso. Estoy fascinado con el complejo, con la gente que trabaja. La verdad que quería una oportunidad así. Se presentó y tanto mis compañeros como yo vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Tú tienes más experiencia. Hay gente joven en el plantel, gente que tiene muchas condiciones. ¿Cómo puedes plasmar ese aspecto de cuanto a la experiencia, juventud y tratar de sacar la tarea del año? Bueno, vamos a intentar de estar todos alineados de poder ayudar al más chico. También nosotros igual vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Pero bueno, ser un equipo compacto, un equipo unido, siento que para conseguir el objetivo, lo principal para mí es el grupo y creo que lo tenemos. Ignacio, ¿cómo has visto los rivales? ¿Has visto ya cómo van tratando los equipos que están en un ser fuerte y que van a ser simplemente los protagonistas como querían ser ustedes? ¿Cómo has visto ese tema en los rivales y cómo van conformándose los parteles que van a leer el encuentro ustedes? Sí, hay equipos que se están armando muy bien, hay muchos equipos que todos los años se arman para el ascenso. Estoy convencido que nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos enfocados en nuestro trabajo, en la idea que el profe nos está implantando día a día, así que nada, confiados y con muchas ganas de que arranque el torneo. ¿Ves alguno que sea real directo tanto a lo que has visto en este momento? Bueno, la verdad que los equipos que siempre se arman para subir, Cobreloa, Ranger, son equipos que todos los años pelean, pero como te digo, la verdad que estamos enfocados en nosotros, importante lo que hagamos dentro de la cancha y con mucho trabajo vamos a poder conseguir el objetivo. Gente, muchas gracias. Gracias. Continuamos con las preguntas de Benjamín Morales, Mirada Deportiva. Gracias, Benjamín. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a tu posición dentro del terreno de juego, ¿qué has podido conversar con Francisco Paradino? ¿Ya está definido acerca de la posición que vas a ocupar o eso todavía se está viendo en el entrenamiento? No, la verdad que no he conversado nada con el profe, me habituo día a día a lo que él me pide o simplemente a los trabajos que nos dan en la cancha pero sinceramente la verdad que nada, estoy acostumbrándome a donde me ponga, trato de trabajar al 100% y rendir. Juan Ignacio, tú fuiste uno de los goleadores en el torneo pasado en la primera vez y me imagino que existe esa presión de replicar lo bueno que hiciste en el torneo anterior en este torneo con Juan. ¿Cómo manejas tú esa presión de venir con esa estripe de goleador? Bueno, la verdad que el año pasado fue muy rico en el tema de goles estuvo un año fantástico ojalá poder repetirlo pero el objetivo mío no es venir a hacer el goleador ni del torneo ni de Wander el objetivo lo tengo claro es tratar de sumar dentro de la cancha o donde me toque ojalá conseguir el ascenso y nada eso después si bien acompañado de goles bien acompañado de buenas actuaciones feliz por mí. tú lo comentabas anteriormente de tus características propias del juego de tus actitudes para estar dentro del campo pero en la parte colectiva ¿cómo te definirías tú frente a muchachos jóvenes que también están en el frontel? Bueno yo la verdad que me siento muy cómodo jugando de media punta o extremo izquierdo es donde más me acomoda pero bueno ya con con los años de experiencia uno se acostumbra a lo que realmente el equipo necesita Muchas gracias Juan Ignacio y todo eso Dale muchas gracias Muy bien dejamos hasta acá esta conferencia de prensa le deseamos el mayor de los éxitos a Juan Ignacio Duma también agradecer el tiempo y la disposición y será hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Gracias